Se conoce como anomalía del mar báltico a una formación u objeto de unos 60 metros de diámetro detectado en el fondo del mar de este mismo nombre. También ha sido denominada como el ovni del mar báltico. La formación u objeto fue descubierta por rastreo sonar el 19 de junio de 2011. El hallazgo se produjo en algún lugar no revelado del fondo del mar báltico entre las aguas fronterizas de Suecia y Finlandia. Los responsables de este descubrimiento fue la empresa Ocean X Team. Esta empresa cuenta con una reputación excelente ya que ha participado en grandes en importantes excursiones y han descubierto tesoros de gran valor histórico. El 19 de junio de 2011 la Ocean X Team, una empresa de buceo con sede en Suecia dedicada a la búsqueda de tesoros y reliquias bajo el mar, se hallaba explorando el fondo del mar báltico en la frontera marítima entre Suecia y Finlandia, buscando los restos de un naufragio de la Primera Guerra Mundial. En su sitio, detectaron una presencia inusual con una forma discoidal de 60 metros de diámetro y a 87 metros de profundidad. Este hallazgo generó conmoción a algunos ufólogos al asegurar que la anomalía podía corresponder a un ovni accidentado. Los medios de comunicación pronto hicieron eco de la noticia comentando el parecido de la anomalía con el halcón milenario de la película Star Wars. Se teoriza que puede tratarse de cualquier cosa, desde una formación geológica hasta un yacimiento arqueológico. Algunos medios de comunicación han sugerido que podría tratarse de una construcción humana, como una torreta de cañones de un avío de la Segunda Guerra Mundial. Algunos expertos sugieren que podría tratarse de una simple formación rocosa producida por expulsión de líquido o una formación de lava acoginada. Otra parte de la comunidad científica aseguran que es probable que se trate de un depósito glacial. Durante la expedición, se presentaron múltiples problemas en la transmisión con el teléfono satelital de la nave Ankylus, mientras se encontraba sobre la anomalía y todo volviendo a la normalidad al momento en el que el barco se alejó 100 metros de este hallazgo. Prácticamente, todos los elementos electrónicos comenzaron a tener un funcionamiento erróneo, así que, las cámaras no funcionaban adecuadamente y los indicadores de temperatura en el área arrojaban una temperatura extremadamente baja para su entorno, de menos un grado centígrado. Como en todo tipo de temas controversiales, la comunidad científica está dividida, algunos creen que esto es simplemente una forma caprichosa que se formó naturalmente, y para otros, esta es la prueba reina para demostrar la existencia de vida extraterrestre. Lo que sí es cierto es que durante todos estos años, desde su descubrimiento, se ha generado un silencio total. Este silencio fue inmediato después de la explosión mediática, que se dio después del hallazgo. Muchos aseguran que este silencio se debe, a que este descubrimiento es de tanta importancia, que si sale a la luz pública los detalles del origen de esta anomalía, probablemente generará un caos en la sociedad a nivel mundial. Si algo han tenido los gobiernos a través de los años, es la determinación de ocultar información que puede desestabilizar el orden ya establecido, y para los creyentes en teorías de conspiración, este no es más que otro caso de ocultamiento por parte de las grandes esferas de los gobiernos mundiales, para ocultar información. Solamente el tiempo y los años lo dirán.